Los José Matamoros y Cristina Lagringa están muy enamorados y verlos juntos realmente enternece. Ellos emanan puro sentimiento. Ambos supieron esperarse por cuatro meses. Y ahora, nos sorprenden con semejante noticia. Yo estoy pasando por el momento increíble en mi vida, el momento más increíble en mi vida. Bueno, yo pienso que por primera vez en mi vida me estoy preocupando más de mi felicidad, ¿no? Entonces, estoy muy contento, estoy feliz. El hecho de que Cristina esté aquí en Ecuador después de haber luchado con cuatro meses de estar lejos, porque estuvimos separados cuatro meses, aunque ella vino. La primera vez vino, vino por ocho días y fue para mi cumpleaños y luego vino solamente por cuatro días. Entonces, si te pones a contar de cuatro meses, estamos hablando de 120 días separados. cumplimos meses separados, estuvimos cuatro meses sin poder estar juntos, pero sin embargo, yo creo que el amor venció al final, ¿no? Y bueno, me porté bien para darle en la boca a un montón de gente. Carlos José confiesa haberse tatuado las iniciales de su futura esposa. Bueno, hace un tiempo atrás, hace un más o menos, puede ser aproximadamente unos... ¿Qué será? ¿Cuándo me hice esto, mi amor? Hace dos meses, tres, a ver, cuatro, cinco meses. Abril, mayo, por ahí. Y algo nos querían mostrar de ahí, algo, te has plasmado algo, un tatuaje algo serio. Pero eso es algo, ya fue hace mucho tiempo. En mi codo hay dos golondrinas, ¿sí? Una de ellas dice CH, que es, bueno, por Cristina Harzer. Ajá. Y el otro dice CJM, si no me equivoco. CM, que hace tatuaje más que una vivencia. Yo creo que es un recordatorio. Porque cuando el amor es verdadero, las cosas negativas no existen, ¿no? Y si existen, porque no te puedo decir que en cuatro meses no sentimos el peso de estar separados. Claro que lo sentimos. En cuatro meses sentimos frustración. La última vez que Cristina vino no estaba planificada, pero ya vino porque yo la extrañaba mucho. Y él no puede hacerlo para verlo. Sí, bueno, y la verdad es que, nada, o sea, para mí es una marca en mi cuerpo que me va a recordar la historia de que cuando el amor es verdadero, puede hasta por la distancia. ¡Qué bien! Oye, ¿se lo ve más joven a Carlos José, no? Lo veo enamorado como nunca. Más flaco, más joven. Se lo ve bien. Mira, tú ves una cosa. La familia, ¿qué? La familia de Carlos José quieren muchísimo a la gringa. ¿Por qué será? La aceptan. Yo todos los días hablo con el hermano y le digo, ¿a ti te gusta mucho que la gringa esté con Carlos José? Y me dice, sí, yo apuesto por ese romance, yo creo que esta pareja sí va a durar y ella es la mujer. Esperemos que así sea. Mira, el público televidente, lamentablemente, bueno, tiene esta idea de Carlos José. Es verdad, ¿no? De chiste en chiste uno bromea que sí, que ya se casó, se divorció, se vuelve, ahora se quiere volver a casar. Bueno, eso ha pasado en la vida de Carlos José. Le deseamos de todo corazón, en serio, yo tengo la mejor relación con él. Le deseo de todo corazón que esto funcione. ¡Ahí es el anillo! Ahí es el anillo, bueno, porque no la creo muy bien de él, ¿no? De él y también de sus relaciones con los que él ha pasado, de que se casen porque se casan enamorados, es no lógico, luego se divorcian. Te digo que... Pero no es por echarle la culpa, pero de quién es la culpa. Obviamente el matrimonio no es un juego que hoy te casas, mañana te divorcias, hoy te casas y mañana te divorcias. Pero yo creo que cuando tú ya te casas ante los ojos de Dios, frente a una iglesia, ya cambia la perspectiva. Yo creo que ahí sí te casas una sola vez. Pero a todos nos hemos visto así. No, 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 miren, ¿sabes qué? Carlos José justo la semana pasada me llamó porque él le dio un detalle muy hermoso a su novia, que aquí podemos, a ver, me ayuda aquí. El dedo, el dedo, el dedo. Miren, aquí, miren, miren aquí. Es una escultura en miniatura de plastilina. Carlos José mandó hacer este detalle a la gringa en el momento en que le pidió matrimonio. Hoy, él estaba atacadísimo porque le incumplieron con el trabajo, todo, pero, pero mira, ahí está el hermoso detalle.